acompañan aquí en directo, pues también puedan participar en los próximos minutos. Bien, antes de escuchar alguna valoración y alguna declaración que hemos recogido en concreto en las instalaciones del Burgos Promesas, de profesionales, de personas, de padres y de entrenadores que nos van a hablar de la violencia en el deporte. Antes de ello, pues vamos a presentarles a nuestros invitados, son dos periodistas, Óscar Campillo. Buenos días, Óscar. Buenos días. Bienvenido. Óscar Campillo es actualmente el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo de Comunicaciones, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Conflutense de Madrid, ha sido director del Diario Marca, ha sido director de varios periódicos en Castilla y León, del Diario León, La Crónica de León, Diario 16, El Mundo, en fin, un recorrido profesional amplio. También ha sido director de la Televisión de Castilla y León. Escritor de algún libro relacionado con el mundo de la política. Óscar, una primera aproximación a este tema que nos ocupa, violencia en el deporte y cómo podemos prevenirlo del mundo de los medios o de los periodistas. Gracias, hay mucha hipocresía en los medios y hay mucha hipocresía en los clubes. Gracias por esa primera aproximación. Nos acompaña también Francisco Peñacova, es periodista de Radio Nacional de España aquí en Burgos, miembro del Colegio de Periodistas de Castilla y León, también licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, diplomado en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Ciencias Humanas y bueno, ha trabajado en distintos medios, actualmente en Radio Nacional de España y también ha sido promotor de un medio digital aquí en Burgos y fundador de un trofeo de fútbol, La Amistad de Fútbol Sala y lleva muchos años relacionado con diferentes medios de comunicación. Paco, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Una primera también aproximación al tema que nos ocupa. Pues que es un tema muy importante socialmente, no solamente afecta al deporte, creo que afecta a toda la sociedad en general y que los medios de comunicación somos una parte importante, no creo que formemos parte exclusiva ni de la solución ni de lo que realmente provoca la violencia en el deporte, pero sí somos parte importante que debemos de tomar conciencia de hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo. Bueno, pues antes de entrar un poco más en materia y de escuchar las primeras intervenciones de Óscar y de Paco, decía, hemos recorrido unas instalaciones deportivas aquí en Burgos, de Burgos Promesas, hemos estado con los niños, con los padres, con los entrenadores y hemos recogido unas declaraciones breves que vamos a escuchar a continuación y después empieza la charla. Yo lo que quiero transmitir a mi hijo y a los niños es el compañerismo, porque es un juego de equipo y así se hacen compañeros y nada, y que disfruten, sobre todo disfrutar, porque de aquí meses no van a salir ninguno, y lo que tiene que ver, pues valores de educación y valores de compañerismo sobre todo. Es una de las notas más relevantes que les decimos al principio de temporada cuando tenemos los reuniones con los padres, que disfruten del hijo, que el árbitro es una persona como su hijo que está en edad de formación, que al fin y al cabo es deporte, que el resultado es lo menos importante, que lo importante es que los niños entiendan el juego a través del fútbol y que vaya mejorando palotinamente. Entonces sí que es verdad que nosotros en este club, sinceramente, llevamos desde el año 2000 y sinceramente hemos tenido muy, muy, muy poquitas incidencias sobre ese aspecto. Lo intentamos cuidar, lo intentamos sanear y creo que lo conseguimos. Evidentemente no es fácil, no es fácil ni nosotros ni el resto de clubes, no solamente de Burgos ni de Castellarón, sino del resto de España. No es fácil porque nosotros manejamos casi 300 niños con lo que se supone. Nosotros hemos planteado incluso estar un par de meses con las puertas cerradas. Como te decía, no hemos tenido que llegar a ese extremo, porque es verdad que donde ha habido alguna circunstancia lo hemos solucionado y el padre ha estado a la altura y lo ha entendido y lo ha comprendido. Pero sí que es verdad que para que los padres se conciencien, no solamente en Burgos, Castellarón, a nivel nacional, y que los medios de comunicación no tengan que pronunciarse esos aspectos tan negativos, pues no sería malo que una vez al año o un par de veces al año, los clubes que tengamos instalaciones, pues traerán las puertas y para concienciar un poquito más a los padres. Solamente para que intente, joder, pues nos tenemos que concienciar mucho más, porque sí que es verdad que es una pena ver las imágenes que vemos por ahí. Bueno, pues ahora unas primeras impresiones, opiniones, que hemos escuchado de personas que están en el mundo del deporte base. El deporte, evidentemente, se ha de basar en el juego limpio, en el respeto, y los padres, madres, estamos obligados a ser ejemplo de ello. Dicho esto, y para empezar una primera intervención, Paco, cuéntanos lo que creas oportuno. Nos encontramos ante un hecho social que yo creo que es muy relevante ahora mismo, que ha cobrado un especial interés, sobre todo después de asistir a algunos espectáculos que podemos considerar que son lamentables, de agresiones en el campo, agresiones incluso entre padres y espectadores de equipos de menores de edad. Todo ello, pues muy triste. Y yo quería comenzar casi ya planteando una serie de conclusiones, porque lo importante es que este acto sirva también de intercomunicación, de intercambio de ideas, de que se busquen soluciones, que nos conciernen, por cierto, a todos, porque pensar que la violencia aquí en el deporte es cosa de los medios de comunicación o que repercute o que tiene su origen en los medios de comunicación y también su solución, yo creo que eso es un grave error en el que no debemos caer. Sí que los medios somos importantes, pero desde luego no llegamos a tanto en cuanto a, como vamos a ver ahora, en cuanto a lo que es el fenómeno de la violencia en el deporte. Para comenzar, yo creo que esto coincidimos todos, es un hecho que existe la violencia en el deporte, que además la violencia forma parte, no solamente del deporte, sino que forma parte de nuestra sociedad en general. Vivimos en una sociedad, lamentablemente, cada vez más violenta. Es decir, que tenemos que ver también que la violencia en el deporte viene a ser un poco el reflejo de esa violencia global que tenemos en la sociedad en general. Y las preguntas que nos hacemos todos en general ante este problema de la violencia en los espectáculos deportivos, pues son, ¿por qué un jugador agrede a otro en el fútbol, en una cancha, en el baloncesto, cuando exclusivamente hay, a veces no siempre, tres puntos en un juego que probablemente no va a cambiar, ni la vida del jugador, ni va a cambiar la vida de las personas que le rodean esos tres puntos. Por lo tanto, no se están jugando la vida y no pueden reprimir en ese momento la violencia. ¿Por qué sucede esto? Porque un padre se lía a puñetazos con otro padre en un partido donde están jugando sus hijos, que se supone que practican el deporte para nutrirse de unos valores que se entiende que deben ser positivos, de amistad de grupo, de trabajo en equipo, de sacrificio en el campo, también de habilidad y de destreza deportiva, pero sobre todo en esos valores que he dicho, porque si los objetivos son estos, ¿por qué se tienen que producir actos violentos? No de los niños, sino en este caso de los adultos que ofrecen el peor ejemplo posible. ¿Y por qué algunos aficionados insultan y lanzan objetos al terreno de juego desde la grada cuando han ido a disfrutar de una plaza y a tarde de deporte, han comido con su familia, van a pasar la tarde el domingo, en teoría van tranquilos y, sin embargo, son personas normales, además educadas, seguro que a lo largo de la semana son personas muy cordiales, sin embargo, a veces en la grada se transforman y se vuelven violentos, y cogen una botella y se la tiran al árbitro o a un jugador. ¿Qué decir también de esas peñas o grupos radicales que viajan con determinados equipos y que a veces, sin tan siquiera tener las entradas para poder asistir al espectáculo deportivo, ellos van y antes incluso del partido, es decir, sin que haya mediado ningún motivo, nunca hay motivo para la violencia, pero en este caso ningún motivo previo, pues ya empiezan provocando a la afición del equipo rival, destrozando el mobiliario urbano y rompiendo las cosas en los establecimientos comerciales. ¿Qué sentido real tiene, nos preguntamos también, esta violencia? Y ante esta situación, ¿podemos pensar que la culpa es de los medios de comunicación? Pues evidentemente no. ¿Y que desde los medios de comunicación se pueden prevenir estas situaciones? ¿Se puede hacer algo? Pues evidentemente sí. Pero desde luego sería un error pensar que los medios tenemos por nosotros mismos ni la solución a estas situaciones, ni somos el origen tampoco de las mismas. Y ahora voy a hacer un pequeñísimo análisis, muy resumido, de este tema, después de haber hablado con, algunos estáis aquí, he hablado con árbitros de fútbol, he hablado con miembros de las federaciones, de distintas federaciones deportivas, he hablado también con jugadores, con deportistas, he hablado con padres y con responsables de clubes. Y después de hablar con todas las partes, he llegado a algunas conclusiones. En primer lugar, la violencia es un fenómeno que incide directamente en la educación de la persona y esto no lo podemos perder de vista. La violencia en el deporte también. Al margen ya de otras cuestiones, las personas que no saben resolver sus diferencias con los demás, no saben respetar a otros o están fuera de lo que denominamos convivencia social, pues son personas violentas. Partimos, por lo tanto, de un fenómeno educativo. Y para acudir, por lo tanto, a la raíz de la violencia en el deporte, debemos de tenernos en la propia familia. A la familia que educa a los hijos, al club deportivo y sus entrenadores, que forman también a los niños, y los valores deportivos que deben extremar, además, estos detalles, como hemos visto en el vídeo que acabamos de ver. Y la educación comienza fundamentalmente en casa, con los padres, con los hermanos, se desarrolla después con el resto de agentes deportivos y también, evidentemente, ahí hay una influencia de los medios de comunicación a los que luego me voy a referir. Pero tenemos un primer nivel básico. Cuando hay violencia en el deporte, que es violencia social, algo está fallando a nuestro alrededor, algo está fallando en nuestras casas y algo está fallando en nuestro sistema educativo. Partamos, por lo tanto, de esa premisa. Segundo punto de inflexión en la violencia en el deporte. Yo situaría aquí a los clubes. Su responsabilidad en la formación de jugadores, en inculcar los principios de respeto y amistad, de saberse comportar en el campo y fuera del campo, tiene mucho que ver todo esto con los clubes, como acabamos de ver en el vídeo. Y en este sentido, no valen esos entrenadores que van al mundo del fútbol o al mundo del deporte con muy buena voluntad. Porque aquí nos estamos jugando mucho. No vale eso. Aquí necesitamos entrenadores profesionales, entrenadores contrastados y en permanente evaluación por parte de los responsables del club, para que la formación de los jugadores sea la adecuada. Y si algún jugador, por lo que sea, no da la talla, se detecta que sus padres no cumplen con las exigencias mínimas, no cumplen las normas, pues habrá que tomar medidas. El primero que debe hacerlo es el propio club, donde esos jugadores están inscritos y tienen su ficha con el club, y son ellos los primeros que deben de tomar las medidas. Menos equipos y mejor formados. A veces en los clubes se tiende a tener 100 equipos, a tener muchos niños. Igual a veces es mejor tener menos equipos y menos niños, pero mejor formados y darles, por lo tanto, la educación que realmente deben de recibir. Tercer pivote, al que me refiero también en su influencia en la violencia en el deporte. Las federaciones y los organismos deportivos, que son los encargados de organizar los acontecimientos deportivos. Para ello existe una legislación, hay una normativa, evidentemente, que debe de cumplirse, y yo, en este caso, en los clubes, diría que debe existir una tolerancia cero en este caso. Quien se salte las normas, el jugador que se salte las normas, debe ser sancionado con contundencia y no volver a un terreno de juego, por muy bueno que sea, por muy buenas totes deportivas que pueda tener. Mientras su formación como persona que sabe convivir con los demás, no esté contrastada y mientras no exista ese respeto por el rival, no puede seguir entrando en un terreno de juego. A este respeto, también, a los clubes, habría que decirles que menos fichas, menos ingreso de dinero, más control, también, de la violencia. Cuarto control, me refiero, en este caso, a los clubes profesionales. Habíamos hablado antes de los clubes de formación de los niños. Los clubes profesionales, también, tienen una gran importancia en la violencia en el deporte. Nos encontramos aquí con que hay algunos grupos de aficionados muy activos en animar al equipo, pero que ni dan la imagen adecuada del club, ni suponen el aliento deportivo, sino problemas de convivencia. Y los clubes, hay que decir que no pueden amparar a estos grupos y financiarles viajes para animar a sus equipos en absoluto, como ha sucedido y tenemos algunos ejemplos. Deben, incluso, no venderles entradas, prohibirles la entrada a sus acontecimientos deportivos, cuando se sabe que son personas violentas, excluirles con claridad de la comunidad deportiva, que no tengan cabida dentro del club, con firmeza y sin miramientos, no tolerando comportamientos raciales, ni símbolos totalitarios, ni una serie de emblemas violentos que han tenido algunos clubes como excusa para sobrevivir. Es curioso que a veces lo que nos resulta llamativo y no toleraríamos en la calle, si salimos a la acera de enfrente, sí que sirve a veces el deporte para algunos emblemas de situaciones totalitarias que se pueden ver en estos grupos que van a animar, y digo lo de animar entre comillas, a sus equipos y que portan símbolos, como decimos, totalitarios, que ya incitan directamente a la violencia. No voy a citar, aunque lo hago ahora de pasada, a las fuerzas de seguridad, porque en este caso yo estoy convencido de que saben muy bien su oficio, son profesionales, es un estamento que consideramos a la altura, esto sí, a la altura de lo que se puede pedir para erradicar la violencia en el deporte, las fuerzas de seguridad. Y por fin y por último, ya con esto terminamos, me voy a referir a los medios de comunicación que he dejado los últimos, pero que como he dicho antes, tenemos que reconocer que somos también pieza importante en la prevención de la violencia en el deporte. Y creo que tenemos que hacer autocrítica importante porque hemos creado y quizás sin pretenderlo una dialéctica impropia y que además no favorece para nada el deporte. Se han hecho varios estudios, he tenido oportunidad de ver algunos estos días atrás, sobre los medios de comunicación y sus programas deportivos y su vinculación probablemente con que puede asistir violencia en el deporte. Y podemos constatar que desde los medios no ayudamos mucho a evitar la confrontación deportiva, muy al contrario, algunos programas y crónicas habladas o escritas calientan los ambientes entre los jugadores, entre los clubes, entre las aficiones y todo en aras de querer convertir en espectáculo lo que en definitiva debiera de ser un mero y riguroso ejercicio de periodismo. Lo mismo que se ejerce el periodismo en otras áreas, del periódico o de la radio, las áreas políticas o sociales, el periodismo deportivo debe exigírsele el mismo rigor. Como ya sabéis, yo trabajo en la radio pública, llevo 35 años en Radio Nacional de España, creo que tengo la suerte de que en mi empresa tenemos un código ético que respetamos, también un libro de estilo que seguimos rigurosamente y quizá ello nos ha alejado bastante porque no dependemos tampoco de la publicidad o de la ratio de audiencia como pueden depender otros medios. Nos hemos alejado como digo a veces y en esto hay que decir que soy afortunado de lenguajes bélicos, de ataques a los árbitros o de sensacionalismos baratos en declaraciones de algunos protagonistas del deporte. Hay uno que habla mal de otro, automáticamente llamamos al otro para que contravenga lo que ha dicho el primero y nos buscamos una serie de programas que nos pueden dar mucha audiencia pero que no hacen sino caldear un ambiente y que nosotros podíamos haber evitado el poder calentar y proponer digamos algunas actitudes que vayan no en base a la confrontación entre los dos equipos que luego van a jugar sino que entre los deportistas y entre las personas que hacen declaraciones deportivas pues puede haber ese feeling deportivo que se debe exigir. He aprendido que el libro de estilo y el código ético es para todo como digo no solo para programas sociales o informativos también para el deporte porque me da la sensación de que hemos hecho del deporte una especie de selva informativa en la que todo vale en la que el propio vocabulario baja en muchas ocasiones a los niveles más primitivos con coloquios o debates donde cualquier aficionado puede participar y a veces cuanto más radical sea el aficionado que participa mejor porque crea más polémica y nos da más audiencia y la audiencia si no hay calidad está reñida de base con el buen periodismo y el deporte necesita de buenos deportistas que los hay y que los tiene hay muy buenos deportistas en el mundo deportivo pero creo que en general todos debemos hacer un esfuerzo de verdad y hacer también una rectificación en muchos casos y un análisis de lo que realmente estamos aportando con nuestros programas deportivos al deporte en sí y a nuestra sociedad en general. Hay que decir que un periodista cuando toma partido y a veces esto sucede siempre o casi siempre cuando toma partido por un determinado club o equipo empieza a perder su neutralidad y hago un inciso si estamos aquí en Burgos es normal que prestemos atención y que nos identifiquemos con el Burgos Club de Fútbol o con el Miraflores de Baloncesto por ejemplo porque queramos lo reconocer o no los periodistas deportivos sí que estamos vinculados de alguna manera al futuro del equipo y esto también nos puede condicionar es decir si el Valladolid o el Burgos suben a primera división automáticamente el periodista que cubre esas informaciones pasamos a ser de primera división intervenimos en los programas deportivos nacionales y parece que somos más periodistas que si estamos en tercera división si el Valladolid o el Burgos bajan a tercera división nos convertimos en periodistas de tercera división con pocas entradas a nivel nacional y bueno bajamos un poco en lo que entendemos que no debiera ser porque el periodista es periodista en tercera en segunda en primera pero claro estamos un tanto vinculados a lo que haga el equipo esa situación que sí que se produce desde luego en ningún caso en ningún caso nos puede condicionar lo que somos por encima de todo pues somos eso somos periodistas y tenemos que hacer uso del rigor informativo y de contar la verdad de lo que está pasando en los crues de la gestión que se está llevando en los distintos equipos a nuestros oyentes a nuestros rectores y a los aficionados en general lo que no puede ser y pongo un ejemplo porque puede ser ilustrativo es que por ejemplo si el Burgos juega contra el Oviedo aquí en el plantillo y pierde en el último minuto por un penalti un penalti no voy a decir injusto voy a decir polémico que no sabe si ha sido o no pues los medios de comunicación lo reflejen tan disparmente porque cualquier lector o cualquier persona evidentemente diría que algo no funciona en el periodismo deportivo cuando os explico esta situación penalti en el último minuto pierde el Burgos por un penalti injusto en el plantillo titular que podemos poner en los periódicos de Burgos robo en el plantillo yo entiendo que por ejemplo se pueda poner un titular haciendo referencia equipo de casa porque es a quienes nos dirigimos a los burgaleses por lo tanto drama en el plantillo mala suerte no sé robo en el plantillo puede ser el titular que se pueda poner después de lo que pase con un penalti polémico en el último minuto y en Oviedo otro periódico que ha visto el mismo partido se supone pues titularía por ejemplo gran triunfo del Real Oviedo merecido y al final se hizo justicia bueno pues ambos periodistas han estado en el mismo partido y sin embargo el reflejo es absolutamente diferente ya no digo que pongan a su equipo en primer lugar que es lo que deben de hacer pero sí que la ética a la hora de enfocar una información empieza a ser preocupante pero además aparte de esto hemos creado un argot de deportes bastante impropio de nuestra profesión para hacernoslo mirar yo creo que sí que debemos de empezar a corregirnos y mucho en esta situación la mayoría de las expresiones en cualquier acontecimiento deportivo están marcadas por la violencia parece que más que un partido asistimos a una guerra en la que hay eso sí un campo de batalla con una guerra sin cuartel entre los dos equipos a los que llamamos escuadras cuando saltan al terreno de juego con delanteros que calificamos de cañoneros que juegan a tumba abierta que crean ocasiones de peligro que estrellan los valores los balones en los postes que dejan al equipo rival como víctima de su juego y que terminan matando 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 el partido con los goles termino matar aparecen muchos titulares deportivos el jugador tal mata al Burgos porque ha metido dos goles evidentemente fijaros ya he elegido muy poquitos de los adjetivos que solemos utilizar en deporte pero ya he hablado de campo de batalla guerra sin cuartel ataque cañoneros matar el partido víctimas que estamos en una guerra con este lenguaje con este lenguaje queremos pedir a los aficionados que tengan comportamientos ejemplares en el campo y fuera del mismo creo que por el bien del deporte debiéramos plantearnos cambiar un poco este argot y esta forma de entender el deporte a veces como una guerra o como una batalla hace unos años ya la Real Academia de la Lengua estuvo aquí en Burgos Lázaro Carreter y nos advirtió a los periodistas y concretamente habló del deporte y comentaba que precisamente el ámbito deportivo era el que estaba creando más problemas en la Real Academia con palabras y con expresiones nuevas que no eran nada afortunadas y que estaban cambiando como metáforas estaban utilizándose como metáforas de unas situaciones que no tienen nada que ver con la realidad la propia Real Academia de la Lengua lo ha reconocido y acabo como había comenzado hay violencia en el deporte porque todos hemos cometido errores no solo creo que hemos cometido errores los medios de comunicación sino también han cometido errores y cometen errores los clubes que no han sabido frenar en muchos momentos a sus hinchadas radicales también a las instancias federativas que no han sabido sancionar o han sido pocos ejemplares en general en esas sanciones que han hecho y también una educación desde la base del deporte con entrenadores que a veces han sido más aficionados que profesionales que han buscado con más ahínco ganar al rival que la formación de sus jugadores y arriba de todo como hemos hablado al principio de esta charla pues una educación un sistema educativo que pienso que debiera de incidir bastante más en que cualquier comportamiento violento es intolerable en el deporte en toda la sociedad porque sin respeto a la persona pues no tenemos una sociedad como realmente queremos hacerla también es verdad me estoy fijando en lo negativo alguien dirá Paco ha venido aquí hoy a leer la cartilla me estoy fijando en lo negativo sí que hay intentos sí que hay buenos periodistas que hacen buenos programas deportivos y hay cosas que se están corrigiendo a todos los niveles también en la televisión en la radio y en los periódicos eso es cierto se están haciendo esfuerzos pero creo que hoy aquí en esta charla estamos también para decir lo que no está funcionando y para que todos estemos mucho más implicados en evitar que el deporte ofrezca espectáculos que consideramos que son impresentables y ojalá que este coloquio en la Universidad Isabel I en Burgos sirva para eso para que nuestro deporte cada vez tenga menos violencia nada más pues gracias gracias has venido con la rebaja Paco bueno lo del lenguaje bélico es un viejo debate en el periodismo deportivo de décadas bien Oscar tu turno vamos allá muchas gracias antes que nada a la universidad por el coloquio traerme a mí es una temeriedad pero la idea es muy buena yo distinguiría entre el fútbol y todo lo demás porque donde hay violencia realmente el problema es en el fútbol el deporte el atletismo no hay y baloncesto balón mano algo hay pero es muy incipiente las imágenes a los que nos referimos todos se producen exclusivamente en el fútbol después también quitaría hay muchas escenas violentas que se producen en recintos deportivos o que protagonizan hinchas de fútbol que no tienen que ver con el deporte y eso también yo lo restaría quiero decir los ultras del Betis que el otro día a un chico que estaba tomándose un café en la plaza no la de Bilbao le pegaron un puñetazo pues eso no tiene nada que ver con el fútbol es igual que el chico que se bajó y golpeó a un señor anciano porque le recriminó ir a mucha velocidad por un paso de cebra o los tipos del campo del Córdoba del Mario Kempes que tiraron por una tribuna a un chaval de 22 años que se murió después el problema no era no tenía que ver con el fútbol se produjo un recinto deportivo pero no tenía que ver con el fútbol entonces que también restaría o sea seleccionaría exclusivamente los hechos violentos que tienen que ver con el deporte que son muchos el problema me parece muy grave claro la industria del fútbol es muy poderosa la industria del fútbol mueve muchísimos cientos de miles de millones de euros o de dólares en el mundo solo pensar en la parte buena en la investigación textil que supone el fútbol hacer la camiseta las botas el pantalón las medias el balón cada año mejor más ligero que aprovechan la energía del propio jugador en construcción en seguridad en viajes en turismo el fútbol mueve muchísimos miles de millones de euros y es muy poderoso entonces enfrentarse al fútbol es muy complicado el fútbol además es emoción es pasión en los medios en el campo en los jugadores en las directivas en los aficionados entonces es más difícil de controlar o sea no podemos hablar de fútbol como si habláramos de una retransmisión de teatro es distinto el fútbol mueve pasiones y es bueno que ocurra eso ahora bien claro la violencia en el deporte en el fútbol es probablemente yo creo la amenaza con las apuestas deportivas más grave que se cierne ahora sobre este deporte y en los dos casos en las apuestas y en el y en el de la violencia yo lo que veo es mucha hipocresía en el rugby es posible hay valores y todos los que han jugado al rugby o vamos al rugby o han ido al rugby se dan cuenta de que allí existe el tercer tiempo donde los jugadores pase lo que pase en el campo primero el árbitro es sagrado no se le toca y el jugador que se mete con él sus compañeros le recriminan eso el fútbol es increíble es imprevisible ocurre también en muchos sitios pero es noticia por los casos que es cuando un entrenador para un partido y recrimina a un propio jugador o cuando un jugador dice la arbitroica que no que me he tirado que no ha sido penalti eso es noticia porque y aparte al pobre chaval como se fue en algo le cae la de San Quintín entonces en el rugby es posible porque en el fútbol no tiene nada que ver la pasión que arrastra el fútbol las multitudes que arrastran el fútbol en todo el mundo pero hay mucha hipocresía yo creo que siempre que se produce algún acontecimiento como el lamentable de la muerte de Jimmy en los años de Calderón pues hubo muchas noticias hubo muchas voluntades el parlamento los partidos las directivas la federación tal todo el mundo iba a hacer más cosas y al final se queda en nada porque no hay que hacer nada si la normativa ya existe lo que hay que hacer es tomárselo en serio de verdad los medios somos parte de esa industria del fútbol y tenemos un problema claro lo que ha dicho Paco de Lenguaje es palmario mientras no abandonemos eso y es muy difícil porque realmente cuando nos ponemos a decir como sustituimos cañoneros o misilo pues es muy difícil porque ya estamos acostumbrados ya lo tenemos en nuestro ADN es muy complicado pero refleja las palabras crean la realidad y lo que refleja es que evidentemente entendemos el fútbol como una guerra entonces que propondría yo pues que realmente hiciéramos lo que tenemos que hacer desde pequeñitos hasta el final pero claro Comisión Antiviolencia ¿cuántas sanciones propone en una temporada en primera división? pues muchas decenas de ellas ¿cuántas se cumplen? pues muy poquitas ¿cuántas están en el cajón? porque claro después la delegación de gobierno de turno tiene que aplicarlas y vete tú a enfrentarte a las aficiones de los equipos pues no pues todo es peligros a la mar claro es imposible se toman muchas decisiones pero no se cumplen después y nosotros somos los primeros que justificamos esa permisividad ¿cuántas pancartas hay en los estadios que ahora la retiran en muchos casos pero en otros no y además no nos parece mal decimos bueno tampoco es para tanto ¿cuáles son los cánticos de los ultras en todos los estadios de primera división de este país? todos los campos pues son pues puta Barcelona puta Madrid perros paletos y los estamos oyendo y los oye todo el mundo y nunca se produce realmente no se produce nunca una decisión después sí si uno se extralimita se le va la mano y le pega un tiro a uno entonces sí entonces ese día hay 15 o 20 días de todos nos damos golpes de pecho los medios esto es intolerable todo el mundo tal pero pasan 15 días y vuelven a hacer lo mismo sin el tiro y ya nos parece bien entonces si no lo tomamos en serio es verdad que en Europa está un poco más controlado un poco más en Latinoamérica o en Rusia o en Serbia o en Turquía bueno pues el año pasado en Argentina tuvieron que prohibir en el torno de apertura que las aficiones se desplazaran a los estadios del rival o sea simplemente hasta el final no va ningún aficionado que no sea tal las Eurocopas los mundiales las finales de Champions son auténticos alardes de seguridad para comprar una entrada tienes que casi hasta decir la talla que nombre apellidos en que vuelas en que hotel te quedas porque realmente el problema es muy grave ¿cómo se puede resolver? si todos los estamentos y los medios lo tomamos en serio y hacemos lo que tenemos que hacer de verdad porque el fenómeno de los hooligans ingleses que fue el más llamativo en Europa aunque ahora los rusos ya también sean sean en fin no quieren ser los segundones y ellos hasta se entrenan o sea los ultrasrusos reciben entrenamientos en el bosque para ser los más brutos del lugar bueno eso lo sabemos pues es muy fácil ir al bosque y decir ustedes ¿qué hacen aquí? pues ya está pues se les detiene pero claro su presidente es el más bruto de todos entonces es muy complicado los hooligans ingleses solo estamos poniendo medidas coercitivas no viajan bueno estuvieron cinco años después de lo de Heysel cinco años sin poder viajar a ningún ni en la Euroliga ni en la Champions en la Copa de Europa entonces bueno eso está bien pero lo que es circunscribir el problema esconderlo vuelve a surgir en cuanto pasen los cinco años ¿por qué? porque no lo tomamos en sitio desde pequeños ¿a quién invitan los jugadores? a las grandes estrellas ¿y qué hacen las grandes estrellas? vale todo la mano de Dios es el acto más antideportivo que se puede existir pero todo el mundo veneramos a Maradona y qué listo es el tío que metió y engañó al árbitro eso es la verdad es un rubi sería un denigrante o sea sería un le considerarían y sin embargo en el fútbol pues todo el mundo se pone y se repite en los vídeos y esto es lo que los niños ven si soy capaz de engañar al árbitro de tirarme y de que el árbitro pique y mis compañeros me felicitan en vez de decir oye macho que eso no se hace ¿qué es lo grave? que el deporte es todo lo contrario el deporte debería ser el universo de los valores del juego en equipo como decía el padre de la disciplina de aprender a perder y a ganar de que no vale todo para ganar aunque también lo que dice el entrenador que el resultado es lo menos importante eso no hay quien se lo crea eso además yo creo que no se debe ni repetir el resultado es muy importante pero no a cualquier precio yo quiero jugar para ganar yo no quiero jugar para no, yo quiero jugar para ganar ahora no a base de patear al contrario Mourinho se convirtió en este país en un ídolo de masas y yo vi que lo sufrí ¿y qué proponía? pues cualquier precio se puede pagar para ganar da igual entonces y convirtió a un equipo de de élite en un equipo de soldados donde cuando las cosas venían maldadas ahí rodaban cabezas y aplaudíamos y los medios bueno sí es un poco raro sí pero no cuidado que ha conseguido que el Madrid ya doblega de Barcelona entonces o lo tomamos en serio y es bien fácil no hay más que hacer lo que hay que hacer como decía Paco lo que no consentiríamos en la plaza de la catedral lo consentimos en el campo de fútbol pues nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos tolerancia cero tolerancia cero de verdad de verdad pero es mentira ya está gracias Oscar bueno estamos hablando del papel de la prensa en la prevención de la violencia en el deporte estamos en la Universidad Isabel I pues con personas que nos han venido a ver siguiéndolo también a través de streaming desde distintos lugares y a través de Radio Evolución de Burgos y dicho esto creo que llega el momento de que quienes nos acompañáis aquí pues también intervináis tenemos un micrófono para que las personas que están en sus casas viéndonos pues nos puedan nos puedan escuchar creo que Paco y Oscar han introducido bueno pues ciertas claves o todas las claves que tiene este complicado asunto porque al final ¿qué es lo que nos preocupa? pues que el deporte sea lo que debe ser y que no demos mal ejemplo a las generaciones venideras lo que se ha hecho mal se ha hecho mal pero todos como lo han dicho ambos protagonistas todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en que no haya violencia en el deporte y en prevenirla y dicho esto tenemos por aquí una pregunta gracias por por haber venido al al pequeño debate que vemos que se ha organizado desde la universidad y quería decir una cosa que no estoy estar un poquito en desacuerdo con lo que ha comentado Francisco Paco al principio porque comentabas que si hay que tener menos niños jugando pues menos niños lo que es importante que los entrenadores que estén sean profesionales independientemente de que sean profesionales yo creo que tanto que haya menos niños es más importante que haya más formación estamos en una universidad entonces yo creo que lo importante de todo esto es la formación entrenadores padres niños más a lo mejor que coger menos niños coger todos los que quieran hacer deporte pero introducir de alguna manera mecanismos que obliguen a que haya formación en este ámbito en los técnicos deportivos que tenga que haber ciertas asignaturas que sean sobre la erradicación de la violencia en el deporte principalmente como has dicho en el fútbol es un poquito lo que no estoy de acuerdo con los comentarios que has hecho al principio que yo no veo que haya que excluir a niños para hacer deporte todo lo contrario me refería quizá no lo he sabido explicar perfectamente yo me refería especialmente a la tolerancia cero con determinados niños las conductas que puedan tener y sus padres desde luego que hay que tener todos los niños que se pueda y que el objetivo tiene que ser evidentemente la educación pero en algunos casos a veces prima el que Pepito es muy buen jugador y como mete siete goles le dejamos que siga estando en el club y que salga todos los domingos a jugar aunque eso sí a veces se le va la olla y pega un tortazo al primero que se encuentra me refiero a eso básicamente a que hay que haber tenemos que tener una tolerancia cero también desde los clubes en saber que no importa tanto a veces donde quedes en la clasificación que como decía Oscar sí que es importante todo el mundo quiere ganar y hay que subir etcétera etcétera pero que cuando se está trabajando con niños lo importante no es el número sino que es la calidad de la formación que les podamos dar y que a veces si tenemos que excluir a alguien por su conducta violenta no se nos tiene que tembrar el brazo ni mucho menos para hacerlo por muy bueno que sea y por muchos goles que meta a eso me refería no me refiero al hecho de que por supuesto cuanto más niños mejor y cuanto mejor formados estén también una pregunta más mientras en fin alguien se decide yo me gustaría haceros una una pregunta a los dos porque los periodistas deportivos bueno Oscar ha sido director de marca y me gustaría preguntaros por la presión la presión que puede recibir un periodista deportivo un director de un medio por parte de todos los colectivos que están alrededor en este caso del fútbol que es un poco donde hemos centrado el debate hablarnos de brevemente de esa presión que recibe el periodista o el director o el responsable de un medio deportivo pues es muy elevada pero también somos parte de ese juego quiero decir como decía yo antes en la industria del fútbol muy muchos millones de euros y muchísimos intereses el presidente de la Real Madrid es más importante que cualquier ministro del gobierno de España en cualquier país del mundo y en algunos más que el presidente del gobierno no con diferencia y el del Barça pues también sino menos por su lío independentista pero si no sería parecido porque son plataformas descomunales formidables cuesta hasta trabajo llegar a a discernir cuánto entonces claro hay tantos intereses en juego que realmente el medio de comunicación sobre todo si eres exclusivamente deportivo pues las presiones son muy muy grandes pero es que también la hay de la propia afición o sea tu lector es del Madrid o es del Barcelona o es del Atleti Bilbao y se cabrea mucho además en caliente cuando y ya no te cuento nada en la web cuando no está de acuerdo cuando tú tratas de ser profesional y de guiarte por un cierto rigor y bueno pues decir pues que no fue penalti pues entonces claro se produce la de Dios es Cristo porque ese aficionado pues responde como aficionado no responde en ese momento como profesor de la universidad Isabel Primera o como ingeniero o como camarero del bar tal no responde como aficionado y entonces es el forozo el que dice no perdona además que más da si lo que hay que es que ganar entonces hay presiones permanentes pero bueno no son iguales que las de la política o la economía pero bueno yo creo que el periodista tiene que tratar de guiarse por los valores de la profesión en la que está y que ha asumido cuando decidió ser periodista y es verdad que el deporte es menos importante tampoco esto hemos que tomar tanto en serio el deporte porque hay veces que dices oye que esto solo es fútbol yo que hacemos la portada de marca oye que esto es fútbol o sea que aquí no está jugando la economía del país ni se va a caer mañana la bolsa ni se va a caer mañana cuidado no perdamos de vista que parece que estaremos hablando pero es verdad que como es emoción como es pasión y sin eso y sin sentimientos no existe el deporte pues tienes que moverte en una selva donde tú además también formas parte de ella porque tú también en la realización de marca cuando o sea cuando jugaban los partidos Madrid y Barcelona que son los dos grandes rivales pues se producían o sea los hinchas del Madrid celebraban los goles del Real Madrid y celebraban los goles que le metían al Barcelona y viceversa yo cuando llegué aquí allí la primera vez que dije oiga pero esto es un periódico esto es una redacción y después decían los confidenciales que yo había dicho que no se podía ser apasionados que mentira lo que pasa es que cuando vamos a hacer la portada yo decía bueno ahora ya se acabaron los forofos los periodistas vamos a empezar a tal y las bromas y las bromas que hay siempre por supuesto las bromas de poner titulares brutales contra el equipo rival y tal eso por una parte del juego pero presiones muchas pero también las hay periodista económico imagínate si no tiene presiones cuando se produce la compra del popular por el Santander para que no investigue demasiado a ver qué ha pasado o cualquier otra pues son presiones incluso más duras porque ahí estamos hablando ya de palabras mayores yo creo que el periodista recibe presiones en todas partes en el mundo del deporte en el mundo del fútbol perdón son más llamativas porque todos estamos implicados en ello es un circo afortunado y bendito circo pero donde tenemos que guiar con los mismos comportamientos es mi trabajo lo voy a hacer así sé que es deporte sé que no es economía sé que puedo ser un poco más permisivo titular un poco más informal pero después oye si el tipo le dio una patada al tipo pues es que está mal y no está bien y eso no lo hacemos siempre y muchas veces lo que hacemos es pues como decía que el presidente de Estados Unidos del presidente chileno de Allende perdón de Allende de Pinochet bueno no sé si se puede decir palabrotas en streaming pero en fin lo dijo el presidente no es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta entonces los periodistas tenemos que también decir oye vale estamos dispuestos el Burgo se juega el ascenso en el último partido y pues resulta que mete el gol y que no era penalti o que resulta que una falta previa resulta que bueno hemos subido a primera bueno está mal sí pero bueno no vamos a fastidiar aquí la fiesta bueno pues eso es generar violencia claro Paco yo sobre el tema de las presiones creo que el periodista deportivo al igual que el resto de periodistas sociales y políticos y demás sobre todo debe de contar la realidad y debe contar la verdad y debe contar lo que está pasando y yo creo que esa es nuestra máxima que contemos lo que realmente está pasando porque eso no hace nunca daño es decir si tú cuentas la verdad de lo que estás viendo de la gestión de lo que realmente tienes delante tú no estás haciendo daño a nadie en absoluto y es más es tu obligación contarla lejos de las presiones porque aquí sucede una cosa a nadie le gusta que hablen de él y que hablen mal es decir si tú criticas a la federación porque ha tenido lugar que se han peleado unos padres en un campo de fútbol y entonces ya haces un editorial donde introduces una serie de comentarios y de todos los que hables vas a sufrir presiones porque nadie quiere que se hable de él en de los malos momentos y que se hable mal de nadie es decir en ese caso en este caso todos sufrimos presiones pero sufre también presión el árbitro que ha sido agredido y que se le dice a veces desde la federación que no lo comente que no lo diga a los medios de comunicación porque claro como vas a salir diciendo eso mejor es ocultar la verdad o correr un tupido velo y que estas cosas no salgan a la luz es decir y sufren presiones también los clubes y sufre o sea aquí todo el mundo sufrimos todo el mundo sufrimos presión especialmente eso es evidente los medios de comunicación yo he conocido sobre todo en el ámbito de Burgos Deporte en el ámbito local o sea a nivel nacional igual las presiones son de otro estilo aquí las presiones son tremendas pero incluso desde el propio padre yo he conocido un compañero mío en Burgos Deporte retransmitiendo un partido un padre de un jugador de fútbol además del Burgos y conocido que le increpó en directo pero que dices chaval si eso es mentira porque mi hijo porque tal o sea tienes la presión hasta desde el mismo momento en el que estás haciendo una retransmisión es decir que por lo tanto las presiones existen hay que saber aguantarlas y sobre todo lo que he dicho para mí lo más importante hay que contar la verdad que nadie nos surte al periodismo con poder contar lo que vemos y lo que vemos es palpable y no hace daño a nadie porque está ahí es más es nuestra obligación contarlo y decirlo para que cada uno después saque sus propias conclusiones quizá lo que solemos hacer es a veces juzgarlo que en eso ya es otro matiz pero contar la verdad contar lo que está pasando esa es nuestra obligación y ahí no tenemos que ceder para nada en ningún tipo de presión quiero decir también que han mejorado mucho las cosas yo me acuerdo cuando empecé en el diario de León en los años 80 que nos tenía que conducir la guardia civil saliendo de algunos estadios a los periodistas conducidos y protegidos o refugiarte en el vestuario de tu equipo si ibas a jugar fuera porque a una aficionada te reconocía que habías estado de la temporada pasada claro o del partido de ida no se pueden reproducir las expresiones y te tenías que refugiar literalmente porque te caía una buena paliza y eso ha cambiado mucho ha mejorado mucho y después también estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Paco por supuesto pero no olvidemos que estamos hablando de un partido de fútbol y tampoco en fin no podemos tratarlo igual que si una retransmisión de un pleno parlamentario y luego también un apunte el periodista también tiene que ser consciente de lo que hace y a donde va es decir yo he visto en salas de prensa a periodistas de un determinado equipo ir con la camiseta del equipo es decir si tú vas a la rueda de prensa o a retransmitir un partido con la camiseta ya con el gorro del equipo al que vas a retransmitir me puedes decir que objetividad puedes transmitir siempre será penalti siempre será penalti bueno estamos hablando de pasión y estamos hablando de más cosas alguna pregunta por aquí yo quería abrir una línea paralela porque bueno no represento a la prensa represento a uno de los sectores de los que ha hablado Paco yo soy entrenador estoy en la banda dirigiendo un equipo de fútbol sala entonces este año he observado algunas situaciones en mi propia grada eso que no me han alegrado y que he intentado pues trabajar porque no se dieran pero yo creo que es que hoy en día es muy difícil tú dices Paco que no hay que ocultar nada no hay que ocultar nada pero tenemos un peligro grandísimo con los móviles y con la facilidad que hay para transmitir cualquier cosa que pase porque quiero decir que cualquier pequeñito incidente que antes era absolutamente opaco hoy en día es visible a lo largo de todo el mundo vamos en un minuto se ha enterado todo el mundo este año he visto en fútbol sala como a un entrenador perdón a un árbitro creo que era le tumbaban el entrenador era amigo mío y inmediatamente le llamé y dice mira pues le ha dado un calentón no sé qué tal pero es que estaba en los telediarios el jugador por supuesto expulsado dice al minuto se sabía en todas las televisiones en todo el mundo entonces yo creo que ahí hay otro conflicto problema o ventaja que para muchas cosas es ventaja pero que hay que tratar con mucho cuidado el cómo se difunden esas imágenes yo he tenido una imagen vamos grabamos los partidos siempre cuando jugamos en casa y en nuestro polideportivo también ocurrió un incidente y he tenido que velar porque no saliera en las redes sociales sabiendo quién lo había podido grabar quién lo había podido grabar porque las consecuencias de que eso saliera te aseguro que eran parecidas a las del puñetazo al árbitro y había sido un momento una pequeña anécdota entonces para mí no sé si es la prensa o es algo paralelo a la prensa pero quiero decir que ahora la facilidad que hay de inmediatamente poner en conocimiento de todo el mundo todo también fomenta un poco el que se vean demasiadas cosas que no sé si llegan a ser violencia o igual son calentones del momento no lo sé no lo sé tengo ahí algunas dudas en cómo poder parar eso o cómo manejarlo el problema Raúl en este caso no es que se sepa el problema es que ha pasado o sea si una cosa sucede el problema es que ha sucedido no que luego se ha transmitido o sea por lo tanto yo creo que en este caso los clubes sí que debéis tener en cuenta una cosa que en todos los sitios se mete la pata o pasan cosas y que la situación lo bueno que tiene eso si es que tiene algo bueno no que se ha metido la pata sino cómo se saca la virtud de saber sacar la pata porque van a pasar cosas de esas entonces la virtud de sacar la pata es más que lo que lo que se haya podido hacer en ese caso si sale la información evidentemente el club tendrá que tomar las medidas oportunas de dar las ruedas de prensa y las explicaciones oportunas y decir ha pasado esto y vamos a intentar que no vuelva a pasar nunca más y yo creo que ahí está la solución no ni esconderlo ni decir el culpable es que con las redes todo se sabe o me lo van a publicar en tal sitio no, si ese no es el problema el problema no es que te lo publiquen Raúl el problema es que tú has tenido un problema en tu grada con un señor o con un jugador o con un colectivo o con lo que hayas tenido y que ese problema lo tienes que solucionar la mejor manera es coger el toro por los cuernos decir esto está pasando y voy a intentar que no vuelva a pasar nunca más saca la pata de la mejor manera y hasta sales fortalecido de lo que ha pasado no iba solo a eso perdona que me he olvidado de la segunda parte efectivamente nosotros tomamos nuestras medidas contra ese aficionado cuando ocurrió pero yo voy al efecto que producen esas imágenes ¿sabes? al que alguien vea no sé por qué hoy en día el que alguien vea que a un entrenador se le pega o que a un árbitro se le pega no sé si provoca un efecto llamada en vez de lo contrario o sea, en vez de decir sí, nos escandalizamos un poco pero la idea ya se le ha ocurrido a otro sí, sí, eso es un debate además abierto es un debate abierto hace tiempo sí, pero es un debate que pasa con todo los suicidios las violaciones toda la violencia y al final ponemos la culpa en los medios y yo soy radicalmente en desacuerdo yo creo que las redes lo que permiten es cerrar el espacio al violento o sea, por eso es lo más difícil también es verdad que las redes son un campo de violencia absoluta y extraordinaria pero yo decía que esto es deporte y no hay que magnificar tampoco las cosas pero fíjate ese mismo calentón que nos parece disculpable a mí también en el momento ese en el campo si ocurre en misa o ocurre en el bar nos parece absolutamente secrable sin embargo es un calentón pues no porque de ese calentón hay otro después otro después otro después otro y después terminamos siendo hooligan y yo creo que si desde cuando estás ya en los equipos de élite es muy difícil porque porque ahí prima el dinero pero cuando empiezas desde abajo yo creo que es donde sí tendríamos que ser radicalmente contrarios a cualquier gesto de violencia y que ocurra lo que ocurre en el rugby hace dos años o tres marca un grupo de aficionados unas peñas muy bien muy voluntaristas y muy bien intencionadas nos propusieron una campaña para repetir en el fútbol lo que se hace en el rugby el tercer tiempo y tenían patrocinio de Coca-Cola y bueno y yo les dije oye encantado pero no tenemos ninguna posibilidad de que esto ocurra y hicimos una prueba piloto me acuerdo si un Betis en Málaga o no sé un partido del sur y en el tercer tiempo no fue el tercer tiempo y además aquí amenazó con ser una catástrofe entonces no se repite porque es muy difícil porque ya eso está o sea hay que empezar con unas medidas que se toman y esperar muchos años porque no se erradica de un día para otro pero sobre todo insisto yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer ya está hay leyes hay normativas y está todo ok lo que pasa es que el otro día sacó un tío una pistola en el campo del español de fogueo afortunadamente no ha pasado nada porque bueno es muy difícil este fogueo si el problema no es que le condenen o no que eso es lo de menos porque al final no vale para mucho el problema es que los propios aficionados le recriminen que su propio equipo sus jugadores le digan oiga no cuántos jugadores vemos ir a saludar a los ultras y ofrecerles la camiseta y claro esa imagen sí que es grave y sin embargo pues bueno estos chavales coño estos son jóvenes es un momento cuando sean mayores ya no es así bueno pues disculpamos todo y al final y los medios pues ¿qué hacemos? pues somos a veces tan fanáticos como cualquiera y somos de una granja somos de esto somos de aquello oiga no usted es un aficionado más por supuesto y chilla y lo que quiera sin meterse con nadie pero cuando se va usted a escribir la crónica o a radiarla usted es periodista y si no pues mal vamos pero solo hay que hacer lo que hay que hacer cada uno lo suyo más preguntas bueno yo una afirmación y una pregunta la afirmación primera es que creo que la tecnología ha ayudado a eliminar parte de la violencia yo que en mis años jóvenes me dediqué a vivir del fútbol le decíamos siempre al chofer Chilabo se llamaba Chilabo el autobús cerca del vestuario y dirección de salida y esto era habitual y os puedo decir partido de copa contra el Huesca cristales rotos vuelta al vestuario salir los árbitros con los jugadores esto era muy habitual o sea que yo creo que la mejora es sustancial o sea yo creo que aún siendo un problema la mejora es sustancial y yo creo que la tecnología ha influido y mi pregunta es muy simple violencia o sea fútbol violencia y el bar el bar con B y el bar con V el bar con B ya se ha limitado los campos no se puede llevar alcohol no se puede consumir alcohol por lo tanto esa parte bien ¿cómo creéis que va a influir si sois partidarios de implantar o no el bar con V y cómo va a incidir en la violencia? Hombre yo soy partidario 100% quiero decir yo creo que si hay una tecnología que te garantiza que el árbitro le impide cometer errores especialmente graves porque después hay otros que son sometidos son interpretación y ahí no hay no hay val que los resuelva porque hay una falta depende de tantas cosas si es fuerte si no es fuerte si va con ánimo de agredir si es sin querer entonces está sometido a la interpretación humana y yo creo que ahí el bar por más veces que veamos las imágenes unos creemos una cosa y otros creemos otra pero si el balón traspasa la raya de gol o no ahí no hay nada que discutir o lo hace o no lo hace o la raya o la raya del entorno del campo entonces para aquello que el bar sea preciso a mí me parece que hay que hacerlo a mí esto que dice sobre todo Ángel María Villar que encabeza la filosofía que si al fútbol le desprovees de ese conflicto de esa controversia ya no es lo mismo me parece que no es nada afortunado yo creo que donde puedas decidir con claridad que tampoco son tantas cosas pues lo veo perfecto y estoy de acuerdo contigo en que las redes o la tecnología ha achicado por utilizar un término deportivo el espacio a los violentos es verdad que puede producir el efecto espejo también el efecto imitación yo también quiero ser protagonista en eso y en todo con eso tenemos que aprender a convivir y pasará la moda pero yo creo que es mucho más relevante que ha achicado el espacio violento que sabe que ahora ya no es impune igual que ahora en un campo de fútbol que hay 27 cámaras ya tienes que tener cuidado porque sabes que como te pillen te han pillado haciendo una barbaridad o con una señora que no la tuya que ha pasado más de una vez estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Oscar creo que además las nuevas tecnologías han posibilitado el que algunos hayan sentido vergüenza de sí mismos y hayan dado cuenta de lo que estaban haciendo y que cuando saben que hay cámaras que les pueden estar grabando y que ya no hay esa impunidad pues se tienen que tener mucho más cuidado y a veces se evitan hechos violentos en cuanto al VAR yo creo que es positivo primero porque es justo porque es la justicia también en el deporte y lo segundo porque creo que a nivel de violencia incluso puede ser positivo en el sentido de que descarga al árbitro de una responsabilidad ese árbitro que en un momento dado decide una jugada si tiene ese elemento de juicio diferente objetivo que ya va a marcar una situación y una jugada el árbitro queda absolutamente al margen ya no se ha ganado y se ha perdido por el árbitro el árbitro queda en su papel realmente y creo que más que perjudicar va a beneficiar el que no se el que no se carguen las tintas sobre los árbitros y que puedan y que puedan evitarse a veces hechos violentos Bueno tenemos que ir terminando cinco minutos más hay por aquí una pregunta por allí otra adelante Bueno lo mío no es una pregunta es una reflexión porque me ha tocado un poquito el señor ya que yo soy otro de los estamentos del deporte ex estamento que yo fui árbitro lo que para él es una anécdota de una agresión puntual de alguien que se calienta para el árbitro es una constante de un partido otro partido otro partido otro fin de semana es una agresión un insulto un menosprecio ser el punto de mira de las chistes de las madres de los padres de todas esas cosas que pasan en el deporte sobre todo en el deporte de niños que es vergonzoso y que no es algo anecdótico que es algo que está pasando que desanima a la gente a ser árbitro que yo apuesto por eso y que dices tú ¿para qué vengo yo a arbitrar a hacer mi trabajo si al final me voy con una agresión con el coche roto con presiones insultos y que no es algo anecdótico que se ve el fútbol que es el deporte importante pero que hay mucho deporte minoritario mucho deporte de base que está sufriendo muchísima violencia verbal y yo creo que es incluso más importante que la violencia que vemos en la tele a veces que es más puntual vale no simplemente era esa creo que creo que la verdadera intervención Paco ha sido la de ella la tuya ni la mía si sobre todo siendo mujer que también es otro detalle en el que no hemos entrado no pero se puede entrar los árbitros lo tienen mal las árbitros ya ni te cuento eso ya es todo el machismo que hay en la sociedad se vuelca ahí vale por aquí una pregunta y luego por aquí rápida yo sí que también como al final es el debate de los medios de comunicación sí que a veces se ha hecho en falta un poco de crítica que al final entre mangueros no se pisan la manguera que no hay ciertas actuaciones que deberían ser también criticadas dentro de vuestro estamento yo por ejemplo hace poco cuando los atentados de Inglaterra sacaron como un héroe a un hincha de un equipo que se vanagloreaba de que lo que hacían los fines de semana era salir a pegarse palizas porque era un equipo inglés que era lo que hacía y le sacaron como un héroe y como cuando empezó a cuchillar la persona esa como que había dicho yo soy hincha de no sé qué te vas a enterar y que fue a por él y lo sacaban como si fuese un héroe pero al final un héroe era un héroe en esa actitud pero que le sacaban como héroe porque anteriormente se había dedicado a dar palizas que eso yo creo que hay que recriminarlo y salió en una televisión nacional algo que se ha comentado aquí de que el espectáculo la televisión es espectáculo eso es así pero el espectáculo no tiene por qué ser violento es que por eso que el VAR a mí me parece necesario donde se puede aplicar pero tampoco a costa de matar al espectáculo si tú interrumpes el partido de fútbol 70 veces y cada vez un minuto pues te has cargado el partido hay que combinar ambas cosas pero el fuera de juego y el gol que es rapidísimo cuando la tecnología lo permita de verdad pues no tienes por qué ponerte en contra ahora eso claro vamos que un medio justifique eso que esa afición le trate como un héroe síntoma de una enfermedad social pero que el medio participe de eso ya es un aquelarre claro pero eso es fácil o sea y además ahí nos ponemos la banderita todos los medios estar en contra y criticarlo y esto es una intonancia no el problema es la previsibilidad que tenemos después en el día a día con las cosas más pequeñas con los ultras de nuestros equipos con el árbitro que se equivocaba bueno es que es tal y este es cual y es lo demás allá y como echamos encima porque todos nos creemos lo del error humano del árbitro pero cuando los tocan nuestros equipos lo que hacemos al día siguiente es decir que la culpa fue del árbitro y oye cuando a un árbitro le pillan en una trama de apuestas o en una pues haciendo cosas mal pues evidentemente y si es malo pues es malo pero en todos cuando estamos dando una conferencia decimos que los árbitros y que si un décimo de segundo como vas a adivinar si eso no fuera juego que es muy difícil que hay que justificar que hay que entenderlo pero cuando pasa después yo soy el primero que digo si es que es normal si es que este árbitro es malo claro no es malo no es que es el otro y pues mal claro si que me gustaría ya para terminar la intervención que ha tenido la la tricia la árbitro efectivamente yo como periodista desde siempre he sentido auténtica admiración por todos los árbitros en todos los deportes y es cierto es que no hay un solo deporte donde quizá el árbitro no sea insultado ya de antemano o en casi todos los deportes sucede pero especialmente valoro aquellos árbitros en categorías inferiores que tienen que ir ellos solos a arbitrar porque no tienen ni tan siquiera otro compañero a su lado que tienen que hacer frente a las presiones de los entrenadores de los propios jugadores o jugadoras de la propia grada de los padres en fin es de verdad para quitarse el sombrero de esa gente que sabe soportar las presiones yo siempre he dicho que el árbitro tiene una gran formación para la vida y que el que una persona que es árbitro después en su vida normal y cotidiana se ha sabido solventar los problemas y aguantar las presiones que hay en una cancha o en un campo luego en su vida va a salir más fácilmente de todos los apures que pueda tener y la segunda parte que entre todo lo que está sucediendo los padres tienen mucho que aprender no hay más que darse una vuelta por aquellos campos donde hay niños jugando para ver que a veces los padres son los que realmente están liando y creo que no estaría de más hacer una propuesta desde los clubes en hacer una escuela de padres porque antes que formar al hijo a veces hay que formar al padre o aconsejarle o decirle he visto muchos deportistas pero no uno ni dos muchísimos que el padre o la madre con sus actitudes con sus consejos siempre distintos a los del club y a los del entrenador han terminado echando por tierra la posible carrera deportiva del hijo o que el hijo pudiera progresar en ese deporte no estaría de más que los padres desde luego tengan una escuela también los clubes para poderlos para poderlos formar porque no hay más que darse una vuelta por aquí en Burgos España Fría los domingos por la mañana para ver cada cosa que desde luego si saliera todo lo que está pasando en los distintos campos luego tendríamos muchas horas de YouTube con situaciones realmente penosas y lamentables en el deporte que hay que empezar a corregir desde los clubes y que no se pueden permitir que no son permisibles Sí, dos preguntas por aquí para ir terminando ya Buenos días Bueno, en primer lugar agradecer a Paco y a Óscar el privilegio de teneros aquí hoy en la universidad y yo voy a hablar como madre y además un poco en relación con Paco siendo deportista de alto nivel de un deporte individual me da el gran disgusto a mi hijo que le encanta el fútbol y la gran sorpresa en relación un poco con el vídeo es que en la primera me dice quiero Burgos Promesa hablamos y vamos allá y la primera reunión que tenemos con los padres me sorprende un poco en relación con lo decía Paco la importancia que dan y nos dicen que no van a consentir ninguna violencia en los terrenos y que cualquier conducta agresiva pues se va a castigar cosa que me sorprendió gratamente la segunda sorpresa fue con la reunión del entrenador con los jugadores de fútbol por supuesto lo importante es ganar y todos los que hemos hecho deporte de competición que no creo que haya una persona que diga que entrenar tantas horas o sea somos competitivos natos pero también es el juego limpio entonces los entrenadores en el Burgos Promesas inculgan los valores por supuesto es muy importante ganar pero es mucho más importante trabajar en equipo el respeto el compañerismo y pese al disgusto inicial la grata sorpresa es que yo creo que esa idea que ha propuesto Paco de la escuela de padres es un ejemplo que deberíamos de seguir todos y que con eso yo creo que contribuiríamos mucho a ir en contra de la violencia en el deporte y también con los entrenadores con la formación de los entrenadores puesto que estamos en una universidad que mejor que formar a los entrenadores a los deportistas y a los padres también muchas gracias claro yo creo que no se puede minimizar el problema porque es muy grave pero también es verdad que se ha mejorado quiero decir que cuando yo era pequeño allí no había reglas eso de respeto y tal depende y ahora sin embargo pues ya hay muchos cada vez más entrenadores cada vez más clubes pequeños comprometidos y el chaval de hoy será el padre de mañana y no hará las burradas que hace su padre ahora algún padre alguna madre también se ha arrepentido después de verse en las imágenes es que yo creo que el castigo porque los hijos los hijos les han recriminado deberíamos buscar la imaginación y en vez de condenarle a cuatro días a condenar a ver el vídeo todos los días con sus compañeros por ejemplo este vídeo usted ha hecho esto ha hecho esto si hay alguno que se arrepiente si para ir terminando una última intervención vale yo solo quería comentar un poquito o distinguir un poco entre lo que habéis hablado de fútbol profesional y un poco fútbol base entonces un poco entre la hipocresía que decía antes Oscar y un poco la utopía que le veo a Paco en algunas de las cosas que realmente es desde mi visión por una parte lo que decía en el fútbol profesional efectivamente el que vale todo y luego desde los medios de comunicación por entrar un poco en el debate los que permiten que valga todo o justifican que valga todo el caso Mourinho que has nombrado es clarísimo eso es cierto que le llega a los niños es cierto que le llega a los padres pero al final yo y os voy a preguntar porque deis alguna medida concreta o que propondríais al final en el fútbol base lo que tienes no es realmente esto que hemos contado aquí por ejemplo de esto esto es un caso excepcional lo normal es lo que decía antes no bueno alguien que vaya con los niños al final yo soy de Palencia uno de los mayores clubs de Palencia está en torno a los 300 niños y dice ¿cuántos entradas tienes? 52 ¿cuántos titulados tienes? 3 bueno algo falla el club tiene que tomar alguna medida bueno pero tú permites que tus aficionados o promueves que en tu club con los niños pequeños se coloque alguien detrás de las porterías para tocar el bombo y son niños de 6 o 7 años lo que quiero decir con esto es vale eso no lo fomenta a veces también los medios de comunicación es decir eso no vemos también a veces en el fútbol base que es partido a vida o muerte bueno no si es una copa entre prebenjamines o benjamines como partido a vida o muerte no hay veces que realmente vosotros trasladáis digo desde ese estoy en primera división y en ese alto nivel al bajo y eso también provoca algo de violencia ¿qué podríamos hacer a nivel deportivo y a nivel de concienciar eso en los clubs? vale y un último ejemplo Oscar que conoce también torneos de alto nivel pero de pequeño Hexcar Cup y tal yo he visto este mismo año un único entrenador que le han echado dos veces de un torneo de esto y que luego ha salido su equipo en televisión oye han trabajado bien han hecho no el entrenador ha sido el único que han expulsado dos veces y que el árbitro ha dicho mientras no se vaya de la instalación no continúe el partido pero no ha habido un periodista que haya dicho oye esto es lo que ha pasado realmente no fíjate que bien ha jugado el equipo no entonces un poco os quería trasladar eso ¿cómo propondréis vosotros qué hacemos con esa gente con ese tipo de club cómo hago para que se conciencie también no sólo el entrenador sino el padre de que bueno su club necesita alguien formado y alguien que que pida el respeto como decían aquí para otros clubes y para los niños pues yo creo que bueno lo que dices lo que comentas es lo que lo que hemos dicho claramente que hay muy mal periodismo a mí me parecería realmente primero creo que hay poca información se suele hacer poca información de las categorías inferiores ahora titular un partido a vida o muerte entre niños me parece lamentable si es que eso se ha hecho si es que sería pues efectivamente estamos en el ejemplo de lo que el periodismo deportivo no debe ser eso está claro ¿qué solución tenemos? pues yo te diría que es que siempre cargamos las tintas y focalizamos sobre el medio de comunicación para que el medio de comunicación tiene la culpa si lo hace bien porque lo hace bien si lo hace mal porque lo hace mal yo creo que los padres también tienen la satén por el mango lo primero que haría yo si soy padre es quitar a mi hijo de ese club y de ese entrenador lo segundo que haría sería decir solo al presidente lo tercero mandar una carta a los medios de comunicación y decir mire esto está pasando en este club porque seguro quizá no conocéis la dinámica de cómo funcionamos los medios pero si tú mandas una carta como padre a un medio de comunicación nos vamos a hacer eco de ella y va a salir publicada casi con total seguridad a los medios en los que se la mande y probablemente hasta te llamemos si lo haces a la radio para hacerte una entrevista y decir qué es lo que está pasando y de esa denuncia que tú hagas ayudado también por los medios de comunicación va a salir la solución probablemente de que ese club tome medidas quiere decir que no es el periodista a veces el que con su información va a hacer posible que se solucionen problemas el padre también tiene su obligación de denunciarlo de decirlo porque hay veces que el periodista no se entera hay veces que el periodista no sabe realmente lo que está pasando le pone el micrófono al entrenador para que diga lo que quiera y tú tienes que respetar lo que diga ese señor yo no le voy a cambiar sus palabras evidentemente y lo tengo que publicar porque eso es otra de las cosas es que parece que a veces lo que dice un señor al que hemos entrevistado lo he dicho yo no oiga mire es que yo he entrevistado a ese señor que dice estas burradas pero yo no las digo es que identificamos al periodista con el que las dice como que también apoya lo que dice el entrevistado y nada más lejos de la realidad la mayoría de los entrevistados es gente con la que no coincidimos o con la que discarpamos abiertamente entonces creo que la solución pasa evidentemente por la responsabilidad del propio padre de los propios padres en denunciar esas situaciones que se estén produciendo en los casos que tú has puesto del deporte base y en contar eso sí con los medios de comunicación que seguro vas a tener esa ayuda porque estoy seguro que todos te vamos a ayudar contar con los medios de comunicación para su difusión sería una buena medida Oscar bueno yo creo que lo que tenemos que hacer es los medios por lo menos pues actuar como periodistas hacer lo que tenemos que hacer y no olvidarnos ni siquiera en ese partido del Iscar Cup de que somos periodistas y de que pero tampoco somos curas ni moralistas los periodistas parece a veces que nuestra función es contar lo que pasa no juzgar moralmente nadie entonces ahora bien es muy relevante que a un entrenador le echen dos veces de un torneo infantil si eso lo ocultamos evidentemente estamos haciendo las cosas mal no estamos contribuyendo en nada pero porque ocultamos la realidad no porque juzguemos mejor o peor las cosas yo creo que la solución en nuestros medios siempre es la misma el periodismo ser profesionales bueno pues el papel de la prensa en la prevención de la violencia en el deporte hasta aquí tenemos que terminar gracias a quienes nos habéis acompañado en nuestras instalaciones de la Universidad de Sáenz Primera gracias a quienes nos habéis seguido vía streaming por internet y a los oyentes de Radio Evolución de Burgos que también nos han escuchado y sobre todo a Óscar y a Paco muchas gracias por habernos debates como este también son una buena forma de contar eso es esa es la intención al final de la Universidad de Sáenz Primera participar colaborar y poner nuestro granito de arena pues en aquello en lo que podemos ayudar nosotros nos dedicamos a la formación y bueno pues esperemos que este debate esta charla pues también sirva para que reflexionemos un poco todos de nuestra responsabilidad que tenemos cada uno como se ha dicho aquí repito gracias Paco Óscar hasta la próxima gracias gracias Aplausos Gracias.